Es una búsqueda que puede cambiar tu vida. Pero tienes que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a tu alrededor. Che, ¿a esa tenemos que agarrar? Sí. Sahira, ¿qué pasa? Explíquenme. Pero perdió las piezas en un movimiento errado. Tu madre le cedió la tuya y ahora yo soy la actual reina. ¡Ah! ¡Ah!